¿Jugar a los cuentitos? Juguemos a los cuentitos. Sí, 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 sí. Juguemos, juguemos, juguemos. Juguemos a los cuentitos. ¿Por qué no? No. ¿Por qué? Yo tengo que darle un beso a alguien en este cuentito. Prefiero jugar a las escotitas. Juguemos a un cuento sin besos. Sí. A Hansel y Gretel, por favor. Sí, sí, sí. Hansel y Gretel, entonces yo quiero hacer la bruja. Por favor, que nadie me saque la bruja. Me gusta hacer los papeles malas y o bruja y o indignas. Sí, sí, ¿y yo sabés de qué hago? ¿De qué? Yo hago de Gretel. ¿Y yo de Hansel? Sí. No. Y va a ser de Hansel y va a ser de Gretel. ¿Y yo de qué hago? ¿De ahí? No, Marito. Marito, vos podés hacer de la amiguita que van tirando. No. Sí. No. Yo de amiguita no hago. Hago mejor de amiguita nada. ¿Te diste cuenta, Caperucita? A los varones no tienen miedo a no ser importantes. Tienen miedo a no ser varones. ¡Aaah!